No, es que me da miedo tal como está la vida. Y lo sabemos todos, si una persona se hace mayor y entonces sí, si la gente mejor con 30 años o ahora con 30 y pico de años, según en qué sitio ya son mayores. Confiaba de alguna manera que a lo mejor no fuera demasiado bien y entonces lo dejara como hobby nada más. Porque ha hecho artes gráficas, ha hecho electrónica, estuvo trabajando también teniendo calentadores, un trabajo que le dieron. Pero a ver, pues no cuajaba, no acababa de encontrarse bien ni feliz con lo que hacía. Siempre sin ninguna ilusión, siempre sin ninguna ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!